Y aquí yo no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Por eso siempre primero lo primero. Tú quieres ganar cuarto por montón. Juega en la primera de lo todo. Así mismo, trompo. La suerte no se deja para después. Yo la juego en la primera. Tu lotería a la 12 del mediodía es la primera. Sorteo diario por Digital 15 y Luna TV. Buen provecho tengan todos. La primera. Tu lotería al mediodía. Con su quiniela, palé y tripleta les da la bienvenida al sorteo de hoy. Miércoles 12 de mayo de 2021. Buena suerte a todos. Feliz miércoles República Dominicana. Bienvenidos a esta entrega de tu sorteo de quinielas. La primera. Tu lotería al mediodía. Yo soy Jim Di Valeria y en este día quiero desearte la mejor de las suertes y muy buen provecho. Quiero invitarte también a que formes parte de nuestra comunidad en las redes sociales siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera dom. Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web www.laprimera.do. Para ver este o sorteos anteriores, solo tienes que ingresar en nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. Hazlo temprano y gana cuartos por montón con nosotros, realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en todos los puntos de ventas autorizados del país. Siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Para certificar y fiscalizar la credibilidad y transparencia que te ofrece tu sorteo de quinielas, la primera, nos acompañan las autoridades. En representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Xiomara Erox. En representación de la Lotería Nacional, la licenciada Yaina Correa. Como representante de la firma de auditores externos, consultores de Bey Martínez, la licenciada Casilda Abad. Como notario público, el licenciado Teodoro Eusebio. Iniciamos así nuestro sorteo de la tarde de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. ¡Muy buena suerte a todos! El primer premio corresponde al bolo número... ¡Sesenta! El segundo premio corresponde al bolo número... ¡Sesenta y seis! El tercer premio corresponde al bolo número... ¡Sesenta y tres! ¡Muchas felicidades a todos nuestros ganadores! Recuerda unirte en nuestra comunidad en las redes sociales, siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera dom. Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web www.laprimera.do. Si quieres ver este o sorteos anteriores, solo tienes que visitar nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. En pantalla se muestran los resultados de los números ganadores del día de hoy, miércoles 12 de mayo del 2021. ¡Muchas felicidades a todos nuestros ganadores! 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 ¡Gracias!